Bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este vídeo haremos un pequeño resumen de Dashboard Ninja. Dashboard Ninja es un módulo que se encuentra en la app de Odoo y que uno puede comprar. Bueno, casualmente, ahora en este momento no se encuentra, pero si tú buscas en Google, por ejemplo, Dashboard Ninja, vas a ver que está acá, ¿no? Bueno, cuando el proveedor lo arrende, va a aparecer, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que este módulo no es mío, se lo dejo súper claro porque el objetivo de este vídeo solamente es hacer un pequeño resumen del módulo y ver qué funciones tienes interesantes. Muy bien, bueno, partamos. Bueno, el módulo, ¿qué es lo que hace? El módulo agrega ciertos menús con diferentes plantillas que tú puedes hacer tu propio Dashboard. Estos que están acá son componentes que son editables, por ejemplo. Vamos a borrar de mi Dashboard, vamos a borrar todos los indicadores y vamos a partir de ese, ¿bien? A ver, vamos a seleccionar añadir y acá hay diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar un gráfico de tipo title, ¿vale? Que es un título y acá me dice el nombre. Yo le puedo poner, por ejemplo, ventas, ¿vale? Acá el modelo, esto tienes que sabértelo. Y cómo yo sé el modelo con el cual quiero hacerle la consulta. Bueno, muy fácil, vamos a dar un poco de truco. Vamos a ir a ventas y van a ver siempre que en la URL aparece el model. ¿Lo ven acá? Model, sell order. Por lo tanto, a mí lo que me hace falta es copiar esto que está acá. Entre el igual y el amplio en esta acá. Lo copio y lo pego acá, ¿vale? Cuando yo lo pego me dice pedido de venta. Excelente. ¿De qué compañía? ¿De YouCompany o de otra compañía? Bueno, le puse YouCompany. Este tipo de title. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer un contador. ¿Vale? Aquí está la cantidad de registros. El filtro. En caso de que quiera colocarle, por ejemplo, los de la semana. Los de hoy. Bueno, si no tienes filtro va a tomar todo. Y acá le puedo seleccionar, por ejemplo, el color de fondo para ir modificando. Fíjense cómo va cambiando acá. La transparencia, si quieres jugando con ella. La transparencia de la letra. El ícono. Puedes trabajar con diferentes tipos de ícono. O podrías subir tú un propio ícono para configurarlo. Y el color del ícono. ¿Vale? Y también puedes trabajar con la transparencia del ícono. ¿Vale? Si yo selecciono sobre Whatar. Fíjense que ahora voy a mi dashboard. Doy clic acá. Y me aparece entonces lo que acabo de agregar. ¿Vale? Muy bien. Si yo quiero filtrar. Fíjense que acá puedo filtrar por hoy. Por la semana. Y fíjense cómo los datos van cambiando. Es lo interesante de este módulo. ¿Vale? Entonces así agregamos este tipo de gráficos. Si quiero añadir otro. Basta que seleccione nuevo. Añadir. Ahora por ejemplo. Vamos a utilizar un gráfico de barra. De nuevo. Vamos a hacerlo con ventas. En este caso vamos a hacerlo con compras. Para que sea diferente. ¿Le parece? Muy bien. Compras. Acá modelo. Le voy a poner. Purches. Order. Que sería pedido de compra. Ahora. Acá le voy a poner medidas. Total. Porque voy a trabajar sobre total. O si me interesa la base imponible. Utilizo la base imponible. Acá está sumando los valores de la base imponible. Y lo voy a agrupar por ejemplo. Por. Sería en este caso. Contacto. Que sería. Partner. Partner ID. Vamos a buscarlo. Buscar más. Tengo usuario. Partner ID. Ahí está. ¿Vale? Bueno ahí me lo está mostrando. Veo que cada partner. Lo que tiene. Si quito. Vamos a empezar a jugar. Para que veas como va cambiando. Por ejemplo. Si. En vez de proveedor. ¿Vale? Lo voy a quitar. Agrupar por. Y lo voy a poner por. Por compañía. ¿Vale? Fíjate que aquí me está sumando. Estos datos de la compañía. Pero como le decía. Los voy a agrupar también por. Vamos a ver todas las opciones que tengo. Fíjense. Tengo aquí. Campo de fecha. ¿Vale? Fíjate. Day Order. ¿Vale? Agrupado por. Mensual. ¿Vale? Ahí me va a mostrar entonces. Las compras mensuales. Selecciono sobre guardar. Y regreso a mi dashboard. Y van a ver que empiezo a organizar el gráfico. Como pueden ver acá. ¿Vale? Si quieren tomar idea de gráficos. El módulo trae algunos ejemplos. Por ejemplo. Estos que están acá. Donde tú puedes. Fíjate. Venir acá. Y puedes duplicarlo. Hacia un dashboard. Por ejemplo. Amarno. Lo voy a mover. Amarno. ¿Vale? Te lo quité de acá. Y lo moví para acá. Mi dashboard. ¿Vale? Fíjense cómo se movió hacia acá. Entonces. Tú puedes ir jugando con nuestro dashboard. ¿Vale? Igual lo puedes regresar para donde estaba. ¿Bien? Y también puedes exportar esta información que está acá. E importarla sobre un dashboard que tú tienes. ¿Vale? Y a partir de ese JSON. Tú puedes crearte tu propio dashboard. Igual que el dashboard que habías visto. Por ejemplo. Mira. Tengo un template 2. Y tengo un segundo template 2. Hecho a mi forma. ¿Vale? Bien. Bueno. Esto es un pequeño resumen de dashboard Nija. Espero que lo practiquen. Es un módulo. Recuerden. Lo vuelvo a decir. Es un módulo que no es mío. Solamente estoy haciendo un ejemplo. Porque un cliente me pidió. Me pidió saber cómo funciona. Pero no es un módulo mío. ¿Vale? Recomiendo que siempre compren los módulos en la web oficial de Oro. Ahora sí me despido. Recuerden. Mi nombre es Marlon Falcón. Aquí tienen mi página web. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.